hola gamers bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos al máximo el italdesign 01 si al máximo a 4 estrellas como veis tengo 52 de 54 planos sólo me quedan dos planos para subirlo al máximo y os voy a enseñar cómo se puede subir este coche al máximo en vuestro caso este es el mismo tutorial por decir de alguna manera si lo quieres desbloquear a día de hoy en mayo de 2021 si lo quieres desbloquear como si lo quieres subir hay distintas maneras de hacerlo pero vamos a empezar por la más sencilla en mi caso con la que he podido subir el italdesign hace poco a tres estrellas y ahora ya por fin lo he podido subir al máximo entonces lo primero que tenéis que ser como veis yo soy nivel 18 de garaje vais a vuestro nivel de garaje y tenéis que ser 8 o superior vale si no soy superior a 8 no vais a poderlo conseguir vale en el momento que sois nivel 8 ya empieza a salir en los sobres entonces una de las maneras sería comprando sobres pero la manera que yo estoy haciendo es más bien comprándolo en tienda con créditos nunca con tokens azules vale entonces si soy nivel 8 lo malo que la mayoría de veces va a salir el italdesign pero con tokens azules no gastéis toques azules nunca en comprar planos vale nunca a ver me falta uno para subirlo justo al máximo no sé qué y están tokens azules vale pueden ser casos muy muy excepcionales pero la norma es que nunca gastéis tokens azules para comprar planos vale siempre con crédito entonces si sois un nivel superior a 8 os saldrá más fácil el italdesign con créditos que eso es más fácil de conseguir los tokens azules es sólo para comprar sobres vale entonces una vez que sois mayor al nivel 8 vais a la tienda y de vez en cuando pues os saldrá el italdesign 01 como ha sido mi caso de hecho ya he comprado dos planos no suele ser tan caro este es ya es el tercer plano que cuesta 120 lo dicho veis tengo aquí el pagani y tengo aquí el reguera y eso que el reguera estoy cerquita y no lo voy a no me voy a gastar 500 tokens azules en el reguera vale esperaré en algún momento que pueda salir de hecho como veis aquí sí que me puede salir el reguera y también el italdesign vale depende del nivel aquí se van añadiendo todos esos coches vale entonces vamos a la tienda compramos los primeros que creo que el primero es 60 mil luego como 80 mil y este tercero ya son 120 mil en principio lo iba a dejar así pero ya como me quedan dos he dicho oye pues voy a grabar como subir al máximo porque probablemente igual lo hubiese subido al máximo en una vez que me den sobres y no puedo grabar ese momento de poder subir el italdesign 01 al máximo que es un gran momento entonces vamos a darle 120 este sería el tercero y 150 el cuarto vale habitualmente no suelo comprar cuatro de éste es del italdesign suelo comprar sólo de dos en dos yo es mi recomendación comprar por lo menos dos planos cada vez que os salga con créditos y yo creo que es la mejor opción enhorabuena tiene suficientes planos listo para subir a cuatro estrellas el italdesign 01 rango máximo 3.245 no está nada mal el rango ya ha subido 300 oye bien 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 mola más de 300 de hecho pero bueno nuevo rango máximo 3.245 italdesign 01 bueno dale un fuerte like a este vídeo suscríbete si no lo estás por cierto aprovecho ya que conseguimos el italdesign al máximo otro coche que consigo al máximo y antes de grabar el vídeo del garaje esto va a estar bien tengo antes de que empiece la temporada de lamborghini voy a grabar el vídeo de cómo tengo el garaje antes de que empiece pues vamos a darle a subir y aquí tenemos es un cochazo la verdad que es muy 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 bonito no lo utilizo en exceso porque tampoco lo tengo al máximo esto es como todo no hasta que no tengo al máximo los coches habitualmente ya no los utilizo porque tengo un nivel de garaje ya con muchos coches al máximo entonces valor del garaje 27.643 en mi caso ya tengo el valor 18 que es el máximo pero puedo llegar hasta 5 millones que supongo que luego en el futuro pueden añadir más niveles vale así que como añadieron hace poco nosotros teníamos yo creo que eran 16 o 15 o 10 no sé si era nuestro valor máximo garaje y luego ya han subido a 18 bueno pues ahí lo tenemos lo dicho darle un fuerte like y suscribiros si no lo estáis ya no voy a comprar más y ya no me van a salir más planos ves en este caso lo que me van a dar es 20 toques en rojos no voy a gastar 180 180 mil créditos en 20 toques en rojo la verdad bien ya lo tengo al máximo y ya no me va a salir más en la tienda lo cual viene bien porque me saldrán otros planos u otras piezas todo hay que decirlo pero es más probable que ahora me salgan otros planos hace poco además también desbloquee algún otro al máximo así que me viene muy bien ya espacios para otros planos y vamos a probarlo ahora en multiplayer como veis 3.245 vamos a subir una de sus características al máximo eso sí yo creo que es la velocidad máxima no la que estábamos subiendo últimamente de este coche si la velocidad máxima vamos a subirla al máximo para que veáis cuánto vale y luego vamos a ver qué tal funciona lo vamos a probar en multiplayer es verdad que ya estoy bastante alto pero así vemos qué tal funciona por lo menos su velocidad máxima entonces mejoramos 245 vale 245 es lo máximo en esta etapa 11 y 80.000 para 11 rango más 340 kilómetros por ahora tengo cinco piezas épicas o sea podría subirlo en total es un kilómetro por nada más va a ser 341 la velocidad máxima que coja el ita el design 01 y poner una pieza épica vale 240.000 ya no voy a gastar eso en ponerle la pieza épica pero aquí lo tenemos al máximo de velocidad y lo dicho vamos a probarlo en multiplayer vamos a echar una partida como veis queda una semanita para el multiplayer este vídeo lo subiré un poco más adelante porque estoy grabando el día que suelo subir el vídeo de noticias así que primero tendré que subir el vídeo de noticias luego más tarde a la noche seguramente suba otro vídeo pero ya tengo pendientes alguno grabado así que lo subiré un poco más tarde venga vamos a ver qué tal se comporta en platino y ya estoy cerquita de subir de platino es en los 8.200 cuando vamos a subir al siguiente y ya último vamos a ver qué tal hombre hay tres farmers así por lo menos a los farmers les ganaré a nosotros tienen muy buenos coches con mucho nivel este ya llega hasta 3.200 de rango que no está tan mal oye 3.200 del rango tengo ahí en la aperta el que lleva la aperta tiene 3.300 de otra forma en la aperta es bastante mejor vamos a ser sincero aún en el mismo rango que él y tal design 0 pero bueno vamos a ver qué tal va el cochecito aprovecho para que le deis un fuerte like a este vídeo como hemos conseguido hoy qué bien estoy acabando el garaje ahora que está terminando bueno que estamos en un periodo de impasse porque todavía no ha empezado la temporada de lamborghini y estamos en ese periodo hasta que llegue la temporada de lamborghini y ya ha terminado la temporada de porsche ya no estamos en la temporada de porsche la temporada de porsche ha concluido y ahora ya estamos en ese periodo entre temporadas como me voy a estrellar y siempre 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 si te tuerces hay un poco más de estrellas así que bueno vamos a darle caña por lo menos a los farmadores y que vamos a ganarles el coche va bastante bien a mí sí me gusta la verdad pero bueno la he liado hay un poco vale no pasa absolutamente nada tampoco lo tengo subido al máximo lo único que le subido es la velocidad máxima esos 340 kilómetros por hora un poco nitro freno aquí están los farmadores ahí tenemos a los dos hoy es que él y ese cuarto ese no es farmador no yo creo el cuarto y terminamos quinto no está mal ahí tenemos una imagen a la duda si era formado no 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 era formador con el scg le ha costado bastante el scg ha estado ahí hemos estado relativamente cerca dentro que cabe que extraño bueno habrá tenido supongo también algún accidente no pasa absolutamente nada pues bueno aquí tenéis el ita el design 01 muy buen coche ya lo tenemos al máximo otro cochecito que tenemos al máximo y estoy a nada dentro de muy poquito grabaré lo que es todos los coches que tengo vale como está el estado de el garaje aquí lo veis así un poco rápido pero dentro de poquito grabaré cómo tengo todo esto y la verdad que súper 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 contento y con muchas ganas de empezar ya la temporada de lamborghini donde está el ita el design que además es muy bonito este coche así que lo dicho darle un fuerte like y suscribiros si no lo estáis le dais a estar circulito verde y te suscribes venga nos vemos en un próximo vídeo saludos